Ok, ¿cuántos de aquí quisieran tener su propia empresa? La gran mayoría son emprendedores, ok. Y algunos se quieren dedicar, por ejemplo, a la academia, alce la mano, dar clases, eso también es la transmisión del conocimiento. Bueno, creo que esta plática puede serles útil. Yo tengo muchos años dedicándome al tema de branding personal, la comunicación, de todo lo que tiene que ver verbal, no verbal, la imagen, la reputación. Durante muchos años lo hice solo para políticos, si tenemos tiempo luego les platico mi historia que viene de una familia política y hace justamente por Twitter, que empecé yo en el 2008 a tuitear, etc. Consejos de Ana, ese es el que les interesaría seguir, si quieren consejos de cosas de imagen, de etiqueta, de la ropa, los colores que te quedan y no, etc. Y en mi email personal, en mi Twitter personal de Ana Vázquez C, hay tuiteo como de cosas muy diversas. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de branding personal para la era digital. Lo primero que quiero que sepan es que yo reconozco que las carreras en las que ustedes están, que tienen que ver con cosas de tecnología, con diseño, con creatividad, lo principal es el cerebro. O sea, a mí me queda claro que ese es el valor fundamental. Pero lo único que sí sé es que vivimos en un mundo donde la gente nos juzga muchas veces sin conocernos, a partir de la apariencia. Sí hay prejuicios en esta sociedad. No es un... ¡Ay! Se oye, me lo tengo que pegar. No me pueden dar la diadema, es que si no, como que me... Bueno. Si se puede lo de la diadema, se los agradeceré y lo cambiamos. Vivimos en una sociedad donde hay preconcepciones y donde hay estereotipos y donde hay etiquetas. Entonces, lo que yo quiero es darles unos consejos para que ustedes aprendan a trabajar con eso a su favor. ¿Ok? En 20 segundos una persona se forma una opinión de ti. Ustedes todos, si les hicieran un cuestionario sobre mí, ¿ella cuántos años tiene? ¿Creen que está casada, soltera, divorciada, viuda? ¿Tiene hijos o no tiene hijos? ¿Hasta qué grado de escolaridad creen que estudió? Bueno, ahí se los había puesto en mi currículum. Podrían contestar muchas cosas. ¿Es fresa o no? ¿Creen que es conservadora o liberal? Aunque no nos conozcamos, simplemente por haberme visto unos cuantos segundos, ya tienen una opinión. Bueno, lo mismo pasa cuando ustedes estén sentados en la sala esperando, en una sala de recursos humanos, a que los entrevisten. O en la antesala de un inversionista, también los van a juzgar rápido. Son cosas de segundos. Ese es un tema del cerebro humano, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es la edad. La mayoría de los que están aquí son jóvenes. Entonces, eso es una cosa buena. No siempre ha sido a lo largo de la historia lo más bueno ser joven para buscar trabajo. Pero hoy en día, de hecho, ser joven es una fortaleza en estos ámbitos de la tecnología, de la creatividad y del diseño. Al revés, gente de mi edad, que quiera vender algo de tecnología, de diseño, nos cuesta más trabajo, porque creen que estamos pasados de moda y que no sabemos de las últimas tendencias, etc. Entonces, la edad es un primer componente de aceptación o rechazo. O sea, que tú estás en la categoría adecuada si el empleador o el inversionista ve que eres una persona joven y le quieres vender o quieres trabajar en algo relacionado con la tecnología y la creatividad. El segundo elemento es el nivel socioeconómico. ¿Por qué es importante? Si te ven que eres de un nivel socioeconómico muy bajo, un inversionista va a tender a ofrecerte menos dinero que si te ve que eres de un nivel socioeconómico más bajo. Y lo mismo un empleador. O sea, existe un prejuicio. ¿En qué se nota el nivel socioeconómico de las personas? Uno, en los dientes. Eso tiene que ver con una explicación sociológica de nuestro país, que no tengo tiempo porque nada más tengo 40 minutos, pero créanme, los dientes reflejan tu nivel socioeconómico. Entonces, si pueden invertir en sus dientes, en mejorarlos, poner los derechos, no estén manchados, eso es una buena inversión para tu imagen. Otro tema del nivel socioeconómico es la ropa. No tanto las marcas, sino el corte de la ropa, los colores y cómo te queda. Y de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Y el tercero es el nivel cultural y la educación. El principal, digamos, la principal forma de saber qué tan culta es una persona que no conocemos, es escuchándola hablar. Entonces, el acento y el vocabulario de una persona refleja su nivel cultural. ¿Está lloviendo o algo? Está como muy ruidoso. Pero todos me oyen, ¿verdad? ¿Sí me oyen? Ok. Listo. Vamos a un concepto teórico, no sé si lo han escuchado, es el de disonancia cognitiva. Por ejemplo, si yo les pongo esta foto, ¿ustedes creen que esa mujer es una buena nutrióloga? Alcen la mano a los que creen que es una buena nutrióloga. Ok. Eso es un prejuicio, la verdad, porque ustedes no saben que si tiene la mejor preparación, si tal vez está enferma de la tiroides y por eso es que no adelgaza, X. Pero ven como todos usaron un criterio estereotípico, que es si estás gorda no puedes ser una buena nutrióloga. ¿Este señor parece un abogado competente? Probablemente no, porque si tú quieres que te saque de la cárcel alguien o que te lleve tu divorcio o el juicio sucesorio, quieres una persona que se vea seria. Con la gente profesional. Entonces, vean como los cues, es decir, las claves exteriores, que son la ropa, la forma del cuerpo, el color de la piel, sí son claves que la gente toma en cuenta y ustedes lo acaban de hacer. Sus empleadores, inversionistas y sus futuros clientes también lo harán. Siguiente. Hay estereotipos. Hace rato participé en una mesa redonda sobre que estuvo muy mal que hubiera estereotipos discriminadores en contra de mujeres aquí mismo en Campus Party. Pero esto es otro tema. No podemos evitar que haya estereotipos y hay estereotipos que son útiles. Por ejemplo, un señor de azul marino con una placa dorada, con estrellita, sabes que es un policía y hay momentos en que necesitas a un policía. Entonces, ese estereotipo es útil. Un señor de bata blanca dentro de un hospital, vas a suponer que es un doctor. Eso es un estereotipo útil. O sea, no es que siempre los estereotipos sean malos. El tema es cuando se usan para discriminar, etc. El objetivo de que yo les hable de los estereotipos es técnico. No es un tema normativo del deber ser. Es lo que sucede. Tengo muchos años dedicándome a esto. Hago muchos estudios de grupos de enfoque, etnografías, etc. para conocer qué piensan los votantes. Pues si se imaginan que asesoro a políticos, necesito saber qué cosas los votantes no van a tolerar. Entonces, yo trabajo mucho con esto y les estoy compartiendo información que me parece que puede ser útil. Un estereotipo es simplemente una imagen mental simplificada acerca de un grupo de gente que comparte actitudes o características y habilidades comunes. Por ejemplo, un geek, ¿tiene lentes o no tiene lentes? Sí tiene, ¿no? Normalmente un geek es hombre. Ahí las mujeres tienen una desventaja porque el estereotipo de geek es hombre y tiene lentes y normalmente es un poco desaliñado. Entonces, esos estereotipos pueden ser útiles por ejemplo para un inversionista que quiera un chavo que le programe, que le haga una app nueva o algo muy diferente que no existe. Pero tal vez podría ser algo en contra de esta persona si él quiere ser el empresario que va a ir a presentar como hablaba la conferencista anterior una idea. Entonces, aquí les pongo por ejemplo a Mark Zuckerberg que está a la izquierda en medio está el actor que personificó a Mark Zuckerberg en la película de Social Media y en la extrema derecha al actor comediante que parodió a Mark Zuckerberg en Saturday Night Live. Entonces, vean como una de las cosas una de las claves que toman es la ropa además de tomar un cierto tipo humano la ropa la camiseta y la sudadera y las chanclas de Fit Flop fueron como el uniforme de Silicon Valley por muchos años. Ok, pero México está en una transición todavía no estamos ahí. ¿Qué pasó? Alguien me... Ah, está muy bien. A ver. Cambio rápido. ¿Esto me lo pongo así? ¿Así, no? A ver si funciona. ¿Quieres? Acá. Es que hay que apagar eso. ¿Aquí? O ahí. Ah, si quieres hacer algo así. Gracias. A ver. ¿Se escucha? Es que estaba el otro. ¿Se escucha o no? Todavía no. ¿Puedes ponerlo? Debo estar toda despeinada pero no me contraten ahorita. Ouch. Bueno. A ver. ¿Y ahora sí se escucha? Se escucha menos audio, por favor. ¿Nos va a ayudar? Es porque creo que... A ver, ¿se escucha menos? Bueno, entonces pásame el otro. Se quedó aquí. Lo intentamos, pero no siempre se escucha. A ver, ¿este ya se escucha? Ah, este. Ah, ok. Se vicia. Si me quedo aquí, ¿ya más escuchan? Perfecto. Bueno, entonces, cuando uno es muy famoso, alguien probablemente te va a parodiar. En los políticos, por ejemplo, las caricaturas reflejan que ya llegaron a un nivel de conocimiento público interesante. O sea, no es malo que te parodien. Los memes son la versión moderna de las caricaturas antes. Entonces, cuando se percibe una desarmonía entre una persona y el estereotipo que representa, por ejemplo, ¿ustedes creen que una mujer súper escotada, pechugona, güera, es una geek? Puede ser que algunos piensan que sí, pero algunos piensan que no. O sea, una imagen muy bonita a veces puede operar en contra, ¿eh? Ojo. Las disonancias cognitivas, que es esa desarmonía entre el estímulo visual y la información que yo tengo en mi cabeza, puede operar a favor o en contra. Pero lo interesante de la disonancia cognitiva es que... Lo pongo aquí. A ver, ¿qué pasa? Ayuda. Ya. Una disonancia afecta a tu branding personal porque disminuye tus posibilidades de hacer negocios. O sea, si no pareces el creativo que dices ser, si no pareces el emprendedor que dices ser, si no pareces una persona confiable en caso de que te estés buscando un trabajo, esa disonancia cognitiva va a afectar negativamente tus posibilidades ya sea de hacer negocio, de escalar en una empresa o de tener clientes nuevos. Entonces, todo el objetivo del resto de la conferencia es darles consejos para evitar esto. Branding personal. Estamos hablando de eso, pero todavía no lo definimos. Una definición sencilla de branding personal es... Ay, ¿por qué no me está dando esto? ¿Lo debo apuntar a la computadora? Ya. Es la promoción de tu persona para generar percepciones favorables en los demás. Incluye, pero no se limita a la apariencia externa, evidentemente, ya que lo que persigue es una impresión duradera y benéfica. Entonces, tener una marca personal es inevitable. A menos que vivas, seas Robinson Crusoe y estés en una isla aislada, todo el mundo tiene una opinión de ti. Tu círculo cercano, tu comunidad de Twitter, tus amigos, tus compañeros de clase, tus primos, tus maestros de la escuela, tus vecinos, tienen una opinión de ti que tiene que ver con tu marca personal, con tu branding. El tema es qué vas a hacer con eso, ¿no? Tú puedes elegir, tú decides cómo quieres construir tu branding personal. Y lo primero que quiero proponerles es que para construir un buen branding tienes que irte al fondo y no a la forma. Y el fondo tiene que ver, todos sabemos, con la educación, efectivamente. Obtuve este estudio, no sé si lo conozcan, del IMCO, que es muy interesante. La comparación en México de las carreras y empiezan desde la educación primaria. ¿Cuánto gana alguien que no estudió? Alguien que estudió solo primaria, alguien que estudió secundaria, alguien que estudió hasta la prepa y alguien que estudió una carrera. Si te fijas, entonces, si estudias una carrera, ganarás en promedio el doble que quien estudió la prepa. Pero, ¿para cuánta gente ese dinero es suficiente? No, ¿verdad? Necesitamos entonces algo más. Quiere decir que estudiar una carrera es una condición necesaria, pero no suficiente para el éxito. Hay, además, una diferencia considerable entre las carreras. Si tú estudiaste profesionista en minería y extracción, ganas cinco veces más que si estudiaste bellas artes. Entonces, vean el estudio, porque seguramente van a encontrar sus carreras en todo el país. Está muy interesante, es un estudio mucho más largo. Yo nada más saqué unas cuantas láminas. Y no sé por qué esta cosa a veces no. ¿Eh? Me van a traer otro, no entendí. ¿A la computadora de cuál? ¿De esta? Ya lo sé, aquí está. ¿Cuánto te cuesta estudiar? Estudiar en México en promedio cuesta en una escuela privada entre 125 mil y hasta 930 mil pesos. Una carrera de medicina en una universidad muy famosa que se llama West Hill en México, cuesta eso. Y en una universidad pública de 19 a 38 mil pesos. O sea, la inversión es muy distinta. Y aquí está el estudio, para que lo tengan, del IMCO. Es un estudio que lo puedes bajar. Y es bien interesante porque te va a dar parámetros sobre si... Algunos de ustedes ya acabaron la carrera, pero bueno. Sobre las áreas de oportunidad y de expansión. Si estudias sociología, por ejemplo, es una carrera que tiene mucho más desempleo que una carrera como actuaría. Entonces, hay diferencias importantes. Entonces, ¿necesitas educación? Sí, ya sabemos que necesitas educación para un buen mando y personal. Pero no solo educación. Necesitas tener una buena idea, por ejemplo, que ya hablaron de eso en la conferencia pasada. Estar motivado, ser una persona que lleva esa idea adelante. Necesitas disciplina para llevarla a cabo. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo hoy? Hacen la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes trabajan ocho horas al día? ¿Cuántos trabajan más de ocho horas al día? ¿Cuántos trabajan menos de ocho horas? Los que trabajan menos de ocho horas probablemente no están realizando su potencial. Y ahora, en una oficina en ocho horas tal vez también desperdicias tu tiempo. Yo en lo personal no trabajo ocho, yo trabajo menos horas porque yo decidí hace muchos años que quería que mi calidad de vida fuera mayor. Pero lo hago de una manera muy disciplinada y trabajo menos horas que ocho. En general, salvo cuando viajo. ¿Qué necesitas? También capacitación. Porque aunque hayas estudiado una carrera universitaria, las cosas, y más en este ámbito de la tecnología, van avanzando cada día. Así que si no te capacitas de manera permanente, te vas a quedar fuera. Y necesitas un buen branding personal. En el cual el componente de la imagen es importante. Entonces, ahora vamos a hablar de ese aspecto. Como les decía, la imagen no es neutral. Tu ropa, tu peinado, los accesorios, incluyendo tus gadgets, no es lo mismo que tengas una mini iPad a que tengas una tablet patito. Probablemente la tablet patito sea más eficiente. No lo sé porque le pusiste, la adecuaste o la enriqueciste. Pero digamos que en este mundo consumista en el que lamentablemente vivimos, los gadgets, las marcas, etc. sí tienen una categorización. Tu postura, la otra ponente anterior habló de mucho de las posturas, es bien importante. Y el olor corporal. Puede ser un olor desagradable, por ejemplo, un mal aliento. Les ha tocado tener que hablar con gente que tiene mal aliento. Se llama halitosis. Es espantoso. No puede uno conversar mucho tiempo con alguien que está cerca y tiene mal aliento. Entonces, tip uno. Cada vez que alguien te ofrezca una pastilla o un chicle, acéptalo, aunque no tengas ganas. Puede ser una manera educada de tratar de mejorarte el aliento. Dos. La mejor manera de tener buen aliento, además de obviamente lavarse los dientes tres veces al día, es comer semillas de cardamomo. O sea, mastican, son unas semillitas pequeñitas, buenísimas para el aliento y para el sistema digestivo. Bueno, sigamos. Aquí, por ejemplo, hay un grupo de personas que están vestidos de manera casual. En los códigos de vestimenta tenemos desde la ropa deportiva, la informal, la casual, la business casual, el power casual y luego varias de formalidad que van hasta usar smoking y frac. O sea, hay muchos códigos de guardarropa. Y en algunas invitaciones que ustedes han recibido tal vez a una boda, se han fijado que dice etiqueta o formal, etc. Bueno, el código en las empresas, si es que ustedes quieren trabajar en empresas, es variable. Hay empresas muy relajadas con una cultura organizacional súper cool y hay empresas muy conservadoras. Entonces, para que tú te veas bien, tienes uno que vestirte de acuerdo a la cultura organizacional en la que estás. Eso es muy importante, no hay una receta universal. Esta ropa que traen todos ellos es una ropa que es, dentro de los códigos de guardarropa, es considerada casual. Y puede ser adecuada para estar trabajando in-house. Es decir, estás en la oficina de la empresa, haces un trabajo de computadora, no ves clientes, está bien. Pero cuando vas a ir a ver clientes, cuando vas a ir a ver prospectos, cuando quieres quedar mejor, necesitas subir un poco el nivel y entonces es mejor. Esto es relajado, es cómodo, pero proyecta, esto es interesante, proyecta autoridad de media a baja. Es decir, no te hace parecer el jefe. Y a veces necesitas parecer el jefe. No siempre, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, hay un código que es el business casual, que es el siguiente nivel, que es un poco más formal y que te ayuda a proyectar más autoridad. Ay, me desespera esto que no funciona. A ver, déjenme ver si de... ¿A dónde lo tengo que apuntar? Porque se supone que está aquí, ¿no? Pero es que es mi computadora la que está proyectando, ¿no importa? Ok. Es ropa con más estructura. Las sombreras proyectan más autoridad que solamente estar en mangas de camisa o en camiseta. Los colores oscuros proyectan más autoridad que los colores claros. Y las telas lisas proyectan más autoridad que los estampados. Además de que la textura, lo grueso de las telas, las telas finas proyectan más autoridad que las telas gruesas. Entonces, estos son puros códigos de comunicación no verbal, pero que están, digamos, inmersos en una cultura donde estamos expuestos todos a estímulos de la moda, estímulos de la industria textil, etc. Entonces, compartimos ya estos códigos. A las mujeres, por ejemplo, enseñar demasiada piel, en general, les baja la autoridad. Necesitas enseñar menos piel si quieres proyectar más autoridad, porque quieres ser la jefa o porque eres la líder de un proyecto, etc. Entonces, esos son algunos de los tips. En general, aquí les voy a poner una serie de fotos de gente que no conozco, que tomé de internet, que son looks adecuados. En general, las mangas largas proyectan más autoridad que las mangas cortas. Obviamente, sé que si hay gente que vive en zonas de muchísimo calor, pues no te vas a poner manga larga. Aunque yo he estado haciendo campañas, por ejemplo, campañas políticas en Mexicali que llega a ser 52 grados. Y la manga larga es mejor, porque el sol te quema muchísimo. Entonces, a pesar de que te da más calor, es mejor usar la manga larga. En general, los pantalones, obviamente, si son jeans, mientras es más liso, si no tengan roturas, etc., proyectan más seriedad y profesionalismo que los jeans rotos. Los zapatos más que los tenis. Muchas de esas cosas, ustedes ya las saben de manera intuitiva. Solamente se las estoy, digamos, ordenando. Gracias, para que corra mejor, ¿verdad? Ok, aquí hay la imagen de dos chicas. Por ejemplo, los lentes. Los lentes reflejan, hay un estudio muy interesante que hicieron en Inglaterra hace unos años. La gente te percibe como más inteligente si traes lentes que si no. Porque si hay una asociación respecto a que los niños, eso fue un estudio entre niños, tienen un IQ, o sea, más bien, muchos niños con IQ alto tienen lentes. Es una, no sé por qué exista así, pero así es. Entonces, te puedes ver más, digamos, inteligente, con un look más inteligente. Aquí, evidentemente, no se trata de que las mujeres nos vistamos como hombres, ni mucho menos. Hay chavas que les gusta usar faldas, hay chavas que les gusta solo usar pantalones. A mí se me hacen más cómodos los pantalones. Pero si te vas a poner una mini, pues ponte mejor mallas. Porque, digamos, como decía, enseñar demasiada piel, te va a restar autoridad, te va a restar una capacidad de que la gente crea que es más intelectual. Puedes usar camisetas, sí, pero de nuevo, sabiendo que te bajan un poco el nivel de autoridad. Bueno, luego en varias de estas charlas que he dado en diferentes partes, luego me dicen, es que yo no quiero parecerme a los demás, yo no quiero vestirme igual que se visten todos, y está bien. Entonces, tú quieres ser original, está perfecto. Pero mi sugerencia es que elijan una cosa en la que quieran ser original, en su apariencia, y en lo demás no, o sea, no seas original en todo, sombrero, lentes, zapatos rojos, puntitas, etc. Elige una cosa, por ejemplo, si a ti te gustan los lentes muy locos, ponte eso, o las gorras, o tal vez lo original en ti va a ser ponerte una barba con una forma muy rara, o lo original va a ser que te gustan pintarte las uñas de no sé qué color. Hay que elegir una. El chiste es que no te pongas demasiadas cosas, y que seas consistente para que se convierta eso en tu sello personal. Como ven, hasta ahorita no les he puesto ni trajes de corbata ni nada, o sea, yo entiendo que en general los códigos de la industria de la tecnología son más relajados. Si estuviera ayudando esta charla para abogados, las fotos que les hubiera puesto son muy diferentes, porque ir a juzgados es otra cosa, ¿no? En general, para resumir un poco, este es el modelo sociológico que explica lo que estoy diciendo. Hay un estereotipo de todo lo que tiene que ver con lo tech y con lo geek. Y entonces, tiene cosas positivas y cosas negativas. Lo positivo es la parte de la sencillez, de la autenticidad, de la inteligencia. Pero también a veces necesitas, pues como decíamos, vender una idea, conseguir un inversionista, conseguir un puesto de trabajo, entonces necesitas proyectar autoridad. ¿Cómo combinas ambas cosas? Bueno, aquí está. Lo sencillo te da autenticidad, pero te puede hacer parecer un subalterno y te da menos ventajas en una negociación. La proyección de autoridad te da más seriedad y profesionalismo, te da poder en una negociación, pero tiene la desventaja de que puede disminuir tu credibilidad como techy. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que busques un balance. Ahí apenas se ve, se los leo. Dice, una imagen sencilla en la que uses alguna prenda más formal o ropa casualiza en tono neutro. Y si quieres, le puedes añadir, como decíamos, el sello personal. De modo que tengan como su uniforme de buscar trabajo, o su uniforme de voy con mi inversionista, o su uniforme de dar una charla, una plática, etc. Aquí les pongo la imagen. Este chavo, ¿alguien lo conoce? Luis Von Ann. Es guatemalteco. Es muy exitoso. Tiene 34 años. Y es el creador. Es profesor de ciencias de la computación en Carnegie Mellon, en Estados Unidos. Y es el creador de CAPTCHA, ReCAPTCHA, y ESP Game, que no sé qué es, francamente. Yo nada más busqué los números. Y él se lo vendió a Google. Entonces, él vendió a Google por muchos millones de dólares, esta tecnología que él creó. Y me parece interesante el tema de su look. O sea, si se fijan, es una persona que se ve confiable. Tiene un look un poco como de profesor universitario, de cerebrito. O sea, es congruente con esto que es creador de contenidos. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque quería abarcar dos cosas y no sé si me va a dar tiempo. Tengo, se supone, que hasta el 5 para las 6. No, para las 7. ¿Son 6 y media? Ah, entonces vamos bien. Porque quiero que tengan preguntas y respuestas. De lo de la imagen, antes de entrar a la parte digital, que es lo de Facebook y eso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita de esta primera parte? ¿Todo quedó claro? Perfecto. Ok. La típica lámina dos and don'ts para el branding digital. Esto tiene que ver más con reputación que con imagen. Obviamente, la vida personal hay que mantenerla privada. Entonces, es muy bueno que tengas tu profile de Facebook y un page. En tu page vas a tener tu perfil público y ahí vas a publicar todas las cosas buenas que tú haces, todas las ideas que se te ocurren, los blogs que lees, poner los links. Y en tu Facebook personal, realmente es donde vas a poner con la gente cercana, pues tus fotos de tus fiestas, de tus viajes o comentarios, etcétera. Entonces, yo sí estoy muy a favor de que puedas separar un poco estas dos esferas. Por una razón que les voy a comentar un poco más adelante. Tienes que identificar una audiencia. Sea que porque quieres ser parte de un staff de una gran compañía o porque quieres ser un emprendedor, un empresario, como la mayoría manifestaron aquí, ¿a quién le vas a vender tus contenidos? ¿Con quién te vas a aliar para generar estas ideas? Entonces, la parte de targeting, la parte de segmentación, es un trabajo que tú tienes que hacer para tu propio trabajo de marca personal. Es tu marketing personal. Luego, en tu red, en esta red pública que vas a elegir si quieres hacerlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, o en LinkedIn, la que tú quieras, hay que compartir contenido interesante, hay que participar en los foros, hay que aportar. Porque cuando alguien te busque en tu perfil y te googlee, debe encontrar ya sea un posible inversionista, un cliente, un empleador, cosas que aportes y que le den credibilidad a tu perfil. En general es mejor pocas redes bien atendidas que tener miles de redes sociales. Y bueno, cuando las personas interactúan contigo, es importante ser educado. Existe toda una etiqueta, net etiquette, que le llaman, porque si te conviertes en una persona muy agresiva, eventualmente se puede traerte también problemas en términos de tu branding personal. Y bueno, disfrutar, hay que, y eso es una regla para todo lo que hacemos, hacemos las cosas mejor cuando las disfrutamos. Entonces, hay que elegir áreas de acción que nos emocionen, que nos gusten. Esos fueron los dos y los don'ts. Mentir, sobre todo en cosas comprobables. Darle poca importancia a la ortografía. La ortografía para ciertas empresas, para ciertos clientes, es muy importante. Hay, o sea, por casos de ortografía, hay gente súper famosa que ha sido balqueonadísima en los medios. Ustedes seguro conocen las historias de cantantes, de políticos, de gente famosa, que por escribir mal algo, pues han sido las merreír de todo el mundo. Y pensar que monitorear es solo para los famosos. Es importante monitorear tus propias redes sociales, ver tus propios analytics, tus estadísticas, ver si estás creciendo, si lo estás haciendo bien. Hay que ampliar tu network. Ya sea que quieras vender algo, ser emprendedor o un trabajador de alto nivel, necesitas contactos. Ampliar tu red de contactos con redes sociales, canales y plataformas de social media. Pero eso sí, nunca convertirte en un stalker. A mí, por ejemplo, en mi empresa, han llegado a trabajar conmigo personas que me buscaron a través de la web, que mostraron interés, me mandaron su currículum, etc. Y eventualmente me convencieron y los contraté. Pero también he tenido dos o tres casos de stalkers, gente que no entiende que igual su perfil no es lo que yo necesito, etc. Y entonces puede generar como una cosa incómoda. Ya para ir cerrando esto, quiero hablar en particular de Facebook. Todo el mundo tiene Facebook. ¿Hay alguien que no tenga Facebook? ¿Tú, en serio? ¿No tienes? Un aplauso aquí para el amigo. Porque no entiendo por qué. A ver, dinos por qué no tienes Facebook. ¿Tú le pasas el micro? Pues, no hay una razón especial. ¿No? O sea, ¿nunca abriste un perfil? Sí, en algún momento lo abrí, pero... Pero está ahí muerto. Ok. Bueno, la mayor parte de la gente, como ya vimos, tiene Facebook. Y el tema es que el 91% de los departamentos de recursos humanos de las empresas están utilizando las redes sociales para escoger o filtrar a sus posibles empleados, chicos. A veces lo hacen sin que tú sepas. Y a veces lo hacen con tu consentimiento. O sea, en la entrevista de trabajo te dicen me puedes dar tu clave y abrir el Facebook en ese momento. Y tú, claro, tienes el derecho a decir que no. Pero tú crees que te van a dar el trabajo. Entonces, tu perfil de Facebook sí ya es como otra ventana. No nada más es tu currículum. Tu Facebook es la personalidad que tú muestras. Públicamente en el mundo digital. Ok. ¿Por qué rechazan estos empleadores? Yo he dado cursos en seminarios de recursos humanos, etc. Y conozco varios estudios. Estas son las principales razones que dicen la gente de recursos humanos que rechazarían a un posible candidato aunque tenga un buen currículum si encuentran esto en su Facebook. Aquí ya veo muchas risitas nerviosas, ¿eh? Bueno, aquí la frase dice creo que estoy empezando a odiar a mi jefe. Es muy intenso y prepotente. Fue pésima elección. Y esta es la típica foto de conchupe, ¿no? Bueno, esas dos cosas lamentablemente sí las toman en cuenta. Les parece inapropiado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que usar la configuración en Facebook para que este tipo de fotos solo las pueda ver pues realmente quienes son tus amigos. O sea, si hay una manera de que pongas tu perfil mucho menos público. Eso es bien importante. Que le des like a asuntos racistas o discriminatorios para muchas empresas puede ser un no-no. Yo a esta persona no la quiero. Hablar mal de sus jefes o compañeros de trabajo o clientes. Algunas personas unas sobrecargos de Virgin Airways perdieron su trabajo porque en un vuelo transatlántico de 14 horas estaban aburridas y se pusieron a tomarle fotos a los pasajeros dormidos y luego las ponieron en su Facebook diciendo mira, a este parece, quién sabe qué a este se le sale la baba. Y eso, algo que parece tan tonto bueno, pues las hizo perder el trabajo. Sigamos, sigamos. No creen que se le está acabando la pila a esta cosa o por qué tengo tanto problema, eh. Ya. Bueno, ahí seguimos. O que mientas sobre tus habilidades porque en tu biografía de Facebook pues puedes poner dónde estudiaste, qué idiomas hablas, cuáles son tus intereses, tus gustos, qué libro lees y etc. y que mientas ahí sobre eso. Ahora es relativamente fácil, ya saben que la huella digital pues es casi imposible de borrar, ¿no? Ahora, ¿por qué contratan? Ya les dije por qué rechazan. Ahora, ¿por qué contratan? Por encontrar un perfil que transmita energía y ambiente positivo, que el perfil de Facebook sea congruente con lo que dice tu correo, tu currículum, que la personalidad de tu perfil sea creativa, que no sea el típico de este, que nada más dice hola, me estoy bañando o no sé qué, qué onda, güey, ¿no? Muestran buenas habilidades comunicacionales y sociales y creo que ya. Ah, y reflejar ser una persona equilibrada. Entonces, bueno, ustedes saben, chequen sus perfiles de Facebook y creen que si un posible empleador o inversionista viendo eso, mejoraría la imagen que tiene de ustedes o les perjudicaría y tomen las decisiones pertinentes. Acuérdense que the web, what happens online doesn't stay online. Lo que pasa en la web ya no se queda en la web. Esto es parafarsando el eslogan de Las Vegas, ¿no? Que antes decían lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Aquí no. Lo que pasa en la web no se queda en la web y va a tener repercusiones muchos años después. O sea, una fiesta inocente, una foto fumando mota, tal vez hoy no importe nada. Pero si en 10 años eres el director de una empresa o eres diputado, qué sé yo, porque te dio la locura de meterte a la política, sí puede que te perjudique. Entonces, bueno, con esto cierro, les pongo todos mis datos, estoy a sus órdenes y abro para preguntas y respuestas. ¿Le pasas el micro? Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jorge, soy estudiante de mercadotecnia y actualmente sí tengo esas dudas de, por ejemplo, armé un currículum muy padre y todo. ¿Cómo incluir las redes sociales? tener un perfil personal, profesional. por ejemplo, un correo electrónico personal que ya lo tengo, ¿cómo me puedo ayudar el logotipo personal que ya manejo? Es muy bueno de preguntas. O sea, quiero transformar todas esas pequeñas herramientas en realmente en resultados. Ok, uno es congruencia, tu mail no puede ser un nombre chistoso, tiene que ser tu nombre en Gmail, o sea, una cosa súper neutral. Después, tu currículum lo podrías hacer para que sea original de lo que se llama realidad aumentada, que es un currículum en video donde muestres aspectos de tu vida que resalten esa parte que tu posible empleador quiere. Porque si tú quieres, tú haces un currículum es porque quieres un trabajo, ¿no? Entonces, como decía también la conferencista anterior, tienes que investigar al inversionista, tienes que investigar a la empresa. En un currículum se hace específicamente cada currículum para cada posible empleador. no puedes enviar el mismo parejo para todos porque los intereses del posible empleador puede ir variando. En algunos puedes resaltar cosas personales suponiendo que te gusta el ajedrez, bueno, para un posible empleador puede ser importante, en cambio a otro le vale gorro. El currículum tiene que ser de una sola cuartilla, chicos. O sea, esa onda de poner un currículum con hojas y hojas, no, es en una sola cuartilla tiene que describir las funciones que has tenido si es que has tenido trabajos previos y si no han tenido trabajos previos no importa, seguramente han participado en la escuela, en el periódico de la escuela o organizaste no sé qué evento, todo eso lo puedes poner en un currículum. No, yo les recomiendo que no pongan fotos en su currículum a menos que se lo soliciten porque normalmente opera de manera prejuiciosa, la gente de recursos humanos es súper prejuiciosa, entonces a menos que te lo pidan obligatorio mejor no pongas foto, no pongas de antemano tu edad, o sea, no des datos que no te estén pidiendo en primer lugar tu RFC, etcétera, es mejor que empieces además siempre con la experiencia y luego con la escolaridad a menos que seas muy joven y entonces pones primero la escolaridad y después la experiencia, siempre los currículums van de lo más reciente a lo menos reciente, entonces el sentido cronológico es invertido y qué más, pues algo en el tema de la imagen prepararte hacer un logotipo eso está padre, puede generar, puede dar la idea de que eres una persona creativa, pero ojo, como hay tantos estilos de diseño, por ejemplo, si tú haces un logotipo que a mí me parece cursi o pasado de moda, estás corriendo un riesgo, si no conoces, si no has investigado muy bien a tu empleador, podrías estar cometiendo un error porque estás corriendo un riesgo innecesario, ¿no? A mí sí me ha presentado mucha gente porque yo en las campañas políticas hago los carteles, les tomo las fotos, los eslogans y todo eso y hay muchos diseñadores gráficos que dices, qué horror, no, se nota que este es súper provinciano, o sea, hay muchos prejuicios en el mundo del diseño gráfico, entonces, vete con cuidado en eso nada más, porque es difícil que haya logotipos que universalmente le gusten a todos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues les agradezco a una, por allá. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Hola, buenas noches, mi nombre es Isela. Bueno, yo tengo una pregunta, en cuanto a imagen personal a un nivel empresarial, como mujer, suelo tener mucho problema con cómo peinarme, ¿qué es lo más adecuado? Es muy buena pregunta. En términos de nivel de autoridad, se supone que, mientras más largas son las melenas y más chinas, o sea, se consideran como más sexys, y entonces son menos adecuadas para proyectar mucha autoridad. Entonces, desde ese punto de vista, un pelo más corto, fácil de peinar, te puede servir. El pelo recogido también está bien, siempre y cuando no sea una cola de a caballo con una liga, o una pinza con el pelo despeinado, o sea, un pelo recogido pero bien estiradito, peinado, puede ser muy adecuado. Y otra pregunta, en cuanto a los tacones, para las personas que son altas y por lo general, o sea, ya sales como de la estatura normal, ¿qué se recomienda? Porque también... Hay muchos estudios que reflejan que las personas altas consiguen trabajo más fácil, novio más fácil, o sea, ese no es un privilegio que tenemos los chaparritos, pero... Entonces, si eres muy muy alta puedes darte no usar tacones altos, se sugiere, sin embargo, en un entorno empresarial formal sí usar un poquito de tacón, los flats que están tan de moda no proyectan mucha autoridad, entonces, pueden ser zapatos muy bajos pero con un poquito de tacón, eso es suficiente si eres alta. Si eres como yo, yo mido apenas uno cincuenta y siete, pues a fuerza me tengo que poner el tacón sote para tratar de equilibrar ahí. Pero tú, si tú eres alta, pues tienes suerte. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, agradezco mucho y ahí están mis datos y mucho éxito en sus emprendimientos y en sus trabajos. Gracias. Gracias. Gracias.